Música ¿Cómo aprendiste la idea? Ah no, eso es un cuento largo Música Pero la discapacidad no tiene nada que ver, podemos hacerlo Y para muestra un botón, usted me ve aquí trabajando Y trabajo como una persona, como un inconsciente normal Música ¿Habrá problemas? Sí, sí puedo tenerlos, los tengo Pero sí, gracias a Dios Me defiendo bien Es una de las cosas más importantes que Dios me da Que tengo esa autoestima grande Música 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 Música